Un año más, las 24 horas de todo corazón, vuelven a estar en nuestro calendario, en el nuestro, en el tuyo. Este evento solidario cumple 38 años ininterrumpidos al aire, y lo que le da sustento es que sabemos que entre todos ayudamos a ayudar. En esta nueva edición, las instituciones que participan son aquellas dedicadas a trabajar y asistir a personas con discapacidad, pequeña obra de la Divina Providencia Don Orione, Asociación Muson Yes, Centro Terapéutico Bambú, Asociación Discapacitados Motrices de Luján Adimolú, Fundación Carmela Fassi, Asociación La Equitana y Cumelén. También entidades que orientan su tarea a trabajar deportivamente con niñas y niños. Unión Vecinal Barrio Solar del Carrizal y Asociación Alma. Además, están las organizaciones que asisten y concientizan sobre diversas enfermedades. Anadim, FIPAN Mendoza y CETAI. Se suman las instituciones que trabajan en el servicio a la comunidad. Bomberos Voluntarios de San Carlos y Cooperadora del Hospital Perrupato. Las entidades que brindan contención y cuidado. Fundación Hijos Corazón de María, Familia Veneciana, ICU, Fundación Manos Abiertas, Hogar Nazaret. Y también organizaciones que ofrecen asistencia alimentaria. Asociación Civil Niños del Corazón de Jesús, El Pastal. Asociación Merendero Los Tigres. Comedor Giré y Conutrin. Nos entusiasma y retroalimenta sentir que las 24 horas de todo corazón es el momento en el que Mendoza está atenta a lo que le pasa al otro, a lo que hacen tantas instituciones por la comunidad en la que existen. Gracias por ser parte, por estar cerca. 24 horas de todo corazón. Ya estamos todos en las 24. 24 horas de todo corazón. Gracias por ver el video.